El Tiro Libre El Tiro Libre Volvemos a la noche del día sábado En Concepción, partido de fondo Con este golazo de José Saturnino Cardoso 27 minutos Batiendo limpiamente al portero Chandía La Católica se pone en ventaja sobre el colista Guachipat Ese es el típico remate Que se ve favorecido en cancha jabonosa En cancha mojada Porque la pelota va haciendo zapitos Ah, como cuando uno tiene una piedra así Sobre las aguas de un río O de una laguna Y allí está a los 13 del segundo tiempo El gol que lo aclara todo para Católica Tuper Católica 2 Guachipato 0 Patito se llama, no Zapito Gracias Pedro, gracias Coquimbo empata uno con Concepción Siempre en día sábado Lugo Se la arregla a Nelson Sandoval A los 10 del segundo tiempo Y este es el gol número 500 del campeonato El gol de Concepción El gol de Sandoval Y a los 45 del segundo periodo Estaba con todo Coquimbo Y se levanta pero providencialmente a Zúñiga A Carlos Zúñiga Para meter ese derechazo Y dejar el marcador igualado a uno En los descuentos Empató Coquimbo a Concepción El encuentro del mediodía Cuando recién asomaba el sol en Santiago Que bueno el remate de Ricardo Lee Me parece buena la reacción del portero Cocio En el comienzo del partido a los 5 Y está muy atento Lecaros Quien apiachere bate al portero de Palestino Antofagasta se ponía en ventaja A los 23 minutos La aparición profunda de Castañeda De Cristian Castañeda Para habilitar a Marcelo Corrales Quien anota el décimo gol Y es el empate a uno Para Palestino y Antofagá Cerrado el marcador a los 23 Este marcador siempre estuvo cerrado No se abrió El de Temuco y Everton En la novena región Con 8.815 espectadores Dos equipos que están sumando en la tabla Que se van acomodando Tras vivir momentos muy complicados Hace un mes aproximadamente Llegó Guillermo Páez a Temuco Y Santibáñez se ha firmado en la banca de Everton El infaltable Jorge Deli Valdés El panameño En una notable gestión personal Anotó el gol número 12 En su campaña Y aprovechó muy bien La floja reacción del portero Castañeto de La Serena Jugó con 10 hombres La Serena por expulsión De Héctor Cabello a los 10 minutos Ganó La Unión por 1 a 0 La Serena Y aquí están los 7 goles de hoy en el Monumental Gran público Arbitraje de Víctor Ojeda Muy criticado por la gente de O'Higgins Que reclamó este penal Sancionado a los 17 minutos Muy claro nuestro entender Falta en contra de Bartichotto Ejecuta a Domaitis Que no se equivoca nunca Jugando para Colo Colo Y deja el marcador 1 a 0 Multitud reunida En la comuna de Maculo A los 18 del primer tiempo Carlos Gustavo De Luca Se zafa de la marca de Javier Margas Y muy limpiamente bate al portero Morón Es el empate a 1 Qué buena anticipación ofensiva De Carlos Gustavo De Luca A los 34 minutos El primer gol de la serie de Martínez El centro de Borghi Y empalva muy bien de volea Rubén Martínez Ante la intervención de Trejos Quien no logra controlar La volea muy bella Del goleador Martínez A los 41 Va a repetir De Luca Pide el centro No puede Margas Sale a buscar al faro Y queda libre de Luca Y es el segundo gol Del delantero argentino Que juega para O'Higgins Empate a 2 En el primer tiempo A los 4 del segundo periodo Se va a producir La cifra más polémica Que va a ser analizada Por el profesor Mario Gasca El gol de chilena De Rubén Martínez Pero la gente de O'Higgins Reclama una presunta falta De Javier Margas En contra del portero Trejos Ojeda sanciona Y 3 a 2 Uno que también jugó en Colo-Colo Al igual que de Luca Guillermo Carreño Supera la marca de Cheito Ramírez Para el 3 a 3 No había nadie marcando Morón pidiendo upside Nada que ver Es el empate 3 Un gran trabajo Del equipo de O'Higgins Para oponerse A un gran Colo-Colo Que recuperó Las luces ofensivas Hoy en el Monumental Y a los 34 minutos Con el marcador empatado a 3 Se inicia A través de Pizarro Con aplausos Una gran jugada Vilches Bartichotto Y Adomaitis La potencia del Ruso de Colo-Colo Y ahí aparece Rubén Martínez Con la derecha Para dejar el marcador 4 a 3 En un volante Y ahí aparece Rubén Martínez